El club deportivo Teruel viaja de nuevo este domingo y con una misma misión, conseguir una victoria que le conceda los tres puntos de rigor para ascender puestos en la tabla. Pero la maldición vuelve a acechar al vestuario de Rojillo, y es que Salva no parece estar recuperado del esguince de rodilla que sufrió la última jornada en casa. La idea inicial irá en función de cómo esté Salva, pero la idea era empezar el partido como terminamos el otro día, la última media hora, 20 minutos, que el equipo dio la cara y jugando un poquito más ofensivos, prácticamente con jugar con cuatro arriba, que nos fue francamente bien, pero bueno, tenemos el handicap que no sabremos si podremos contar con Salva, que lo tuvimos que cambiar, y hoy se ha resentido, vamos a ver si llega a tiempo o no, pues en función de si Salva está en condiciones o no, pues haremos esto, o seguiremos jugando con los tres pivotes por dentro, teniendo en cuenta también que en Ripi esta semana está sancionado. El partido se plantea como una auténtica final, porque si los turolenses necesitan del triunfo como el comer, la gramanet lo necesita todavía más. El conjunto catalán se encuentra en el penúltimo puesto de la tabla, y los puntos le vendrían como anillo al dedo para evitar el descenso. Nos surge ganar, nos surge a ellos también, ellos ya van a quemar, también están en una situación más complicada todavía que nosotros, nosotros sabemos que la victoria puede ser vital para reencontrarnos otra vez, que ya nos hace falta ganar, con sumar, ir sumando de tres en tres, no de uno en uno, y por lo tanto, tanto para ellos como para nosotros es una auténtica final, así de claro. Así pues, los rojillos se enfrentan este domingo a una auténtica final. Somos conscientes de lo que nos jugamos, somos conscientes de que el equipo tiene que recobrar, pues eso, buscar la zona noble de la clasificación, que creo que ahí estamos todos más cómodos, y por eso digo, yo creo que la palabra perfecta es finalísima, pero no para nosotros, sino también para la Garamane le pasa exactamente lo mismo, un equipo que está pasando una situación también problemática en cuanto a nivel institucional de club, y bueno, vamos a ver si somos capaces de aprovecharlo. Seguro que sí, porque los turolenses viajan con el impulso que les da el haberse reencontrado con su buen juego el pasado domingo en Pinilla contra un equipo de los grandes como es el Sabadell.